Están aplaudiendo en estos momentos a la fiscal, a las fiscales, permítanme un momentito Toño, déjenme, déjenme ver si alcanzo a los fiscales también, aquí vamos todos corriendo. Sarita, ¿cómo te sientes sobre esta decisión? ¿Alguien comentario sobre la decisión del juez? Agradezco una disculpa, pero esta es parte de la cobertura especial desde el lugar de la noticia, mientras intentan cruzar precisamente la calle los fiscales. Me imagino que no habrá declaraciones en estos momentos, mientras algunos esperamos, obviamente, la salida del recinto de César de Castro, el equipo de abogados defensores y la familia de Genaro García Luna, mi querido Toño. Así es, Vicente, esto es, vamos, importantísimo que conozcamos el comentario, el testimonio de la familia de Genaro García Luna, hay que ser muy, muy honestos, es importante que escuchemos lo que nos vayan a decir. El mismo César de Castro, que prometió a Sin Censura dar una entrevista tan pronto concluyera el proceso, ha concluido, ha concluido ese proceso. Su cliente fue declarado culpable de cinco acusaciones formales de todos los cargos, como se le dice coloquialmente en cuanto a narcotráfico y declaración falsa, declaraciones falsas ante la autoridad migratoria. Y este caso, pues está verdaderamente motivando a muchos, muchos mensajes en las redes sociales, están ardiendo las redes sociales. Me parece que el único punch news que sale en estos momentos es el de el universal. No veo más punch news, no veo más, pues vamos, no veo más mensajes en las redes sociales, en los medios de comunicación corporativos, pero sí en las redes sociales, tú lo informabas así desde el principio, hace trece minutos, esta declaratoria de culpabilidad. Y pues no sé, Vicente, sé que tuvimos esa interrupción de la fiscalía saliendo. Te preguntaba hace rato cómo es que se da ese veredicto ahí dentro de la corte del Distrito Este. ¿Qué, qué, qué, perdón que pregunte esto, pero cuál fue la reacción de alguien como Genaro García Luna de su familia luego de que se diera este veredicto? Fíjate que Genaro García Luna voltea a ver a su esposa, a su hijo, a su hija y busca calmarlos. Busca decirles, así lo entiendo yo, como que se calmen, que todo va a estar bien, con una señal hacia el pecho y un bajar la cabeza. Pocas reacciones, hay que decirlo, de Genaro García Luna, después de que el juez Brian Cogan leyera uno por uno los cargos y la decisión del jurado. Después el juez Brian Cogan le va preguntando a cada uno de los doce miembros del jurado si estaban de acuerdo con lo que había leído. O sea que hay una reafirmación, una confirmación de la decisión de cada uno de los miembros del jurado. Y es cuando el juez Brian Cogan decide que para el 27 de junio de este año, a las 11 de la mañana, aquí, en esta corte del Distrito Este de Nueva York, se realizará la audiencia de sentencia para dictarle sentencia al ex superpolicía del presidente Felipe Calderón, que nos sorprende, nunca llegó, nunca llegó para estar presente en alguna de las audiencias de su gran amigo, mi querido presidente. Bueno, estamos revisando en estos momentos las, Felipe sencillamente retuiteó hace dos horas un mensaje de María Sorte, que retuiteó también hace dos horas un mensaje de Julio Cantaela, retuitea una serie de cosas ahí, pero nada más, no hay más mensajes por parte de Felipe Calderón, quien en estos momentos se encuentra en España, quien en estos momentos hace un llamado desde España para que la oposición marche a finales de este mes en contra de López Obrador, del presidente, ahí en México, en una nueva marcha de cretinazos y fascistas, y que en este momento debería estar en todo caso respondiendo ante esta declaratoria de culpabilidad de quien fuera su secretario de Seguridad Pública. Es imposible, Vicente, yo así lo considero, es imposible que Felipe Calderón no supiera de esto. Él fue el presidente de la República y alguien tan cercano a él como es Genaro García Luna, alguien con el que jugaba las escondidillas al Gocha en Los Pinos, como lo planteó una y otra vez Anabel Hernández, alguien que era invitado constantemente a Los Pinos, que tenía una muy fuerte relación con esa familia, con Felipe Calderón, con Margarita Zavala. Es imposible que Felipe Calderón no supiera de esto. Estoy anonadado. Mi querido Toño, ese es el sentimiento que creo que prevalece entre la comunidad. Vemos a diferentes compañeros y compañeras. Y seguramente como nosotros esperando la salida de la familia de Genaro García Luna, quienes saldrán, casi te lo puedo afirmar, acompañados de los abogados defensores encabezados por César de Castro. Déjame, precisamente, te confirmo por dónde saldrá la familia. Normalmente se lo hace por esa puerta, esa puerta que se abrió de un lado. Pues sí, compañeros, es de México. Para que no es cosa menor que se haya declarado culpable Genaro García Luna. A estos personajes. Vengan, déjenme hacerles un par de preguntas.